Ha resuelto en el uso de sus facultades legales al tenor de la ley 176-07 del Distrito Nacional que los municipios declaran como al efecto declara al municipio Florentino Rojas, hijo distinguido. La resolución correspondiente marcada con el número 06 fue dictada por la Sala Capitular en fecha 6 de septiembre del año 2013. La resolución correspondiente marcada por la Sala Capitular en fecha 6 de septiembre del año 2013. A los 69 años de contribución, declarado y a salvo entrega de este pedagógrafo a los municipios de Sufrosa, hijo distinguido. ¡Alcanzo! ¡Otro! 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 ¡Gracias!